En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones en LEAN de la siguiente propiedad. La composición de funciones subrayectivas parciales es subrayectiva, más concretamente. Supongamos que tenemos dos funciones, f y g, de x y y, de manera que f es subrayectiva de a en b, es decir, considerada como función de a en b, es subrayectiva o, lo que es lo mismo. Vamos a verlo gráficamente. Si decimos que reduzca esa expresión, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que para cualquier elemento de b, cualquier elemento del tipo i que pertenece a b, perdón, aquí, que pertenece a b, existe un elemento que pertenece a cuya imagen es el elemento inicial. Y lo mismo lo que se tiene para subrayectiva de b en c. Para cualquier elemento de c, existe un elemento de b, tal que la imagen de dicho elemento, por g, es el elemento original. Y lo que tenemos que demostrar es que la composición es inyectiva de a en c. Es decir, para cualquier elemento que pertenezca a c, c, a, es lo mismo que a pertenece a c, tiene que existir un elemento que pertenece a a, de manera que g de f de dicho elemento es el elemento inicial. Bueno, pues vamos a ver la primera demostración y, como siempre, vamos a empezar suponiendo, haciéndola de manera aplicativa, usando tácticas. Bueno, previamente, he importado la librería de conjuntos, he abierto los espacios de nombre de conjuntos y de funciones, y aquí están declaradas todas las variables. Bueno, pues empezamos con la demostración. Tengo que demostrar que para cada elemento de c existe uno de a, tal que su imagen, mediante g compuesta con f, es dicho elemento. Bueno, pues vamos a suponer, vamos a introducir un elemento y vamos a suponer que pertenece a c. Eso lo hacemos con la táctica de introducción. Bueno, el elemento que vamos a introducir es c, z, y vamos a suponer que z pertenece a c. Habrá que demostrar, bueno, lo pongo, ya lo he introducido en z, estoy suponiendo que z pertenece a c, y le da el nombre zc, y lo que tengo que demostrar es que la imagen pertenece a la imagen de z mediante gf, vaya, la imagen de z mediante gf pertenece a, bueno, si esto lo simplificamos, porque aquí está lo de la doble comilla, esto es la imagen de, la imagen de a mediante gf, si simplificamos, bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos que demostrar que existe un elemento x que pertenece a a y cuya imagen es z. Bien, nosotros sabemos, para conseguir este elemento, que g es suprayectiva y que z es suprayectiva de b en z, y z pertenece a z. Si especializamos la hipótesis g para el elemento z y usamos la zc, bueno, pues ya tendremos especializado, pues que z pertenece a la imagen de g. Ya lo tenemos con el z. Si simplificamos esto de g doble comilla b, es que z pertenece a la imagen de g. Si simplificamos la hipótesis hg, bueno, lo que tenemos es que existe un elemento que pertenece a b y cuya imagen es z. En fin, como es un existencial, vamos a eliminar el existencial de hg con caza. El elemento que existe lo vamos a llamar i y la hipótesis que cumple lo vamos a llamar h1. Con eso ya tenemos un elemento i, de manera que i pertenece a b y g de i es z. Bueno, lo mismo que hemos hecho con la hipótesis que afirmaba que g era su proyectiva, lo podemos hacer con la f. Primero la especializamos, pero para especializarla tengo que tener un elemento de b. ¿Qué elemento voy a coger? El i que pertenece a b. Pero ¿quién es el que me afirma que i pertenece a b? Entonces, la parte izquierda de h1, esto de aquí, h1, la parte izquierda, la parte izquierda de h1 es i pertenece a b. Si le aplico que es su proyectiva, la especializo, bueno, pues ya tendría que i pertenece a la imagen de a mediante f. Si simplifico hc, eso quiere decir que existe un elemento que pertenece a a y cuya imagen es i. Bueno, como es un existencial, podemos coger un elemento, lo voy a llamar x y la propiedad que tiene el elemento, esta propiedad, la voy a llamar h2. Mirad, ya tengo el elemento y la propiedad que la hemos llamado h, todo esto de aquí. Bien, entonces, ¿tengo que demostrar la conclusión existencial? Bueno, pues este elemento que está de aquí, ese voy a decir que va a ser x. Es decir, usa x para demostrar la existencia. Si le digo que use x, bueno, lo que quedará por demostrar es que x cumple la condición. Efectivamente. Y como esto es una conjunción, digo, divídela. Y entonces me pondrá dos objetivos. Uno, demostrar que x pertenece a a, y otro que g de f de x es z. Mirad, aquí está el primero y aquí está el segundo. Bueno, pues abrimos dos casos. ¿Cómo demuestro que x pertenece a a? Bueno, esta es la parte izquierda de la hipótesis h2. Bueno, ya está. Ahora tengo que demostrar que g de f de x es z. Bueno, pues vamos a hacerlo por cálculo. g de f de x. A ver, f de x, f de x es y por la parte derecha de la hipótesis h2. Luego ya tendría g de f de x sería lo mismo que g de y. Pero g de y, lo tengo aquí por la parte derecha de la hipótesis h1, g de y es z. Y eso era lo que tenía que demostrar. Ahí. Ya hemos terminado la demostración. Bueno, me digo aquí, bueno, es lo mismo. Aquí tendría ya la demostración. De todas formas, mirad que en esta demostración ha habido algunos pasos en que he usado simplificación. Pero eso era para verlo. Es decir, los tres pasos de simplificación lo puedo eliminar y la demostración sigue funcionando. Aquí tenéis la misma en lo que lo único que he hecho en la primera es quitar los pasos de simplificación. Pero puedo seguir simplificando esta demostración. ¿Cómo? A ver, mirad, en el primer caso, aquí, yo he hecho especializa y después caso. Lo voy a poner de esta forma. Especializa y después caso. Bueno, pues estos dos pasos los puedo poner en uno. Porque si en lugar de este hg pongo hg aplicado a zc, veis, ya con eso lo de especializar no es necesario. Y en el otro caso lo mismo. Aquí, en lugar de hf, ¿qué es lo que tendría que poner? Pues en lugar de hf lo que tendría que poner es hf aplicado a la parte izquierda de h1. ¿Lo veis? Bueno, pues ya hemos quitado dos pasos más. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, porque mirad, ¿aquí qué hago? Uso x. Uso x es introducir un existencial donde x va a ser el elemento. Y después, tengo que hacer la prueba de que ese x, lo pongo aquí. Control x3, control c, control g. Tengo que demostrar que ese x cumple la condición. Pero bueno, en lugar de dividir y de punir, podemos usar el constructor. Esto, luego, esto de aquí, ¿qué es lo que me queda? Pues me queda exactamente introducción de existencial x, que va a ser la variable que insisto. Y ahora, la conjunción, otra vez aquí con paréntesis izquierdo. ¿Quién es la parte izquierda? La parte izquierda de h2. ¿Quién es la parte derecha? Bueno, la parte derecha es este cálculo. Bien, bueno, aquí ya hemos hecho la demostración y esta cuarta demostración. Y también podríamos hacer las demostraciones de, en lugar de hacerlas, en fin, las cuatro demostraciones anteriores a un aplicativo ahí, y en un caso con encadenamiento, la podría hacer de manera declarativa. ¿Cómo? Bueno, pues supongamos z y supongamos que z pertenece a c. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Lo pongo aquí. Lo que tengo que demostrar es esto, que existe un elemento que pertenece a a, de manera que g de f de ese elemento, de x, es z. Bueno, pues vamos a demostrar esto. ¿Cómo? Primero voy a eliminar el existencial, lo mismo que estuvimos haciendo aquí. Para que se parezcan, pongo de todas formas, para que se parezca como estoy pasando de una a otra. Aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues esto era eliminar el existencial sobre h de g, es decir, sobre h de g, que me dice que g es su proyectiva de b en c, usando que z es un elemento de c. Entonces, ¿con eso qué podemos hacer? Pues, con eso podemos suponer, para hacer la eliminación, este es el elemento, supongamos un elemento i que cumple la condición. ¿Qué condición? Que i pertenece a b. Ahora, como el i pertenece a b, otra vez, si yo uso la parte izquierda de la hipótesis h1, eso me dice que i pertenece a b. Y como hf es su proyectiva de a en b, por tanto, puedo suponer que existe un x, de manera que x pertenece a a y su imagen es i. Su imagen mediante f es i. Bueno, y ahora ya solo lo tengo que demostrar. Tengo que demostrar que existe. ¿Cómo? Por introducción del existe, el elemento es x y tenemos que demostrar esta conjunción. Para demostrar esta conjunción, introducción de la conjunción. ¿Cómo demuestro la parte izquierda? Bueno, pues eso simplemente es la parte izquierda, la parte izquierda de h2. ¿Cómo demuestro la que g de f de x es z? Otra vez, por encadenamiento, como hicimos antes. Bien, la siguiente demostración, siguiente y última demostración, es utilizando la búsqueda en la librería. Si buscamos en la librería, entonces, buscamos y me dice, se puede hacer exactamente con este lema, la composición de su proyectiva parciale aplicada a Hg y Hf, a la hipótesis Hg y Hf. Bueno, pues ya está. Este es el enunciado y veis que lo que está diciendo es que si es su proyectiva g de t en p y es su proyectiva f de s en t, es su proyectiva la composición de s en p. Si le echamos un vistazo a la demostración, y solo es por echarle un vistazo, como siempre, escape punto, la forma de demostración es distinta, la demostración que tiene el sistema es distinta, porque lo que está haciendo es trabajando con encadenamiento mediante la transitiva de las imágenes y las aplicaciones, las aplicaciones de las funciones a conjunto. Pero eso lo vamos a ver mejor en el vídeo siguiente. Así que esto lo quito y con esto terminamos estas demostraciones. Y eso es todo por ahora.